El acto de clausura del curso 2015-2016, que se desarrolló en la Sala de Exposiciones del Museo de Historia el pasado viernes, registró una gran participación de los alumnos y alumnas que participan en los talleres de dibujo y pintura de la Universidad Popular de Agüímez. Estos talleres, que se imparten por los profesores Tony Sánchez y Luis Salazar en las Casas de la Cultura de Agüímez Casco, Crucio de Arinaga, Montaña de los Vélez y Plei de Arinaga son de los que tienen mayor aceptación y han ido creciendo con el paso de los años. Yo, como responsable de la Cultura del Ayuntamiento de Agüímez, es uno de los eventos que con más cariño disfruto, porque cada año veo aquí caras que repiten cada año en estas clases de pintura, en muchos casos también caras que comienzan por primera vez en este mundo de la pintura, y la verdad es que cada vez que vemos los trabajos vemos como va mejorando cada vez la calidad de nuestros pintores. Quiero agradecerles a todos la confianza que prestan primero, en primer lugar, en Tony y en Luis, en segundo lugar, la confianza que ustedes tienen con el proyecto de Universidad Popular de Agüímez, porque hay que recordar que esos talleres están dentro, en el marco de este proyecto de Universidad Popular, y ya el miércoles pasado hicimos una clausura de los otros talleres que forman parte de este proyecto. La exposición, que se muestra una selección de los trabajos realizados durante el curso en los distintos talleres de dibujo y pintura, ofrece una gran variedad de temática, además de ser una de las exposiciones de mayor calidad de las últimas celebradas. Lo que sí quería resaltar muchísimo, y estoy de acuerdo con la gente, es que este año la exposición tiene una calidad superior a la de los otros años. Es de las exposiciones que, por lo menos yo he participado, en las que he visto mayor calidad, no solo por la variedad, sino también por la calidad, incluso profesional, de algunos de los cuadros. Y en general se puede ver una exposición en la que se disfruta mirándola. La variedad de temática que hay, pues también, digamos que aporta ese punto de hacer que la exposición sea más bonita, más agradable. La muestra de estos trabajos de dibujo y pintura de la Universidad Popular estará abierta al público en la sala de exposiciones del Museo de Historia de Agüímez hasta el domingo 10 de julio, de martes a domingo, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.